¿Qué es lo que más me ha gustado en ISDI? Considero que es imprescindible formarse con la tecnología Salesforce porque es un ecosistema en crecimiento que cada vez más acapara el mercado y da grandes oportunidades laborales. Lo que más me ha gustado en ISDI es que he conocido gente muy profesional. El ambiente ha sido muy bueno durante todo el curso, compañeros con que nos hemos apoyado. La formación que he hecho ha sido la de B2C Commerce Developer. Lo que más he conseguido ha sido introducirme en el mercado de Salesforce y gracias a ello tener más oportunidades y mejores oportunidades laborales. Mi objetivo de esta formación era introducirme en la nube de e-commerce de Salesforce para seguir con mi camino hacia el path de arquitecto. Se le ha respondido a mis expectativas porque he aprendido muchísimo. Creo que me considero que estoy bastante preparado para entrar en este mundillo y empezar a trabajar ya con Salesforce. Cerca de ISDI son unos profesionales muy cercanos. Cualquier problema o dificultad que puedas tener se acercan a ti y los solucionan. Así que estoy muy satisfecho al respecto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!